Tecnicamente Digo tecnicamente porque no lo se Si Estamos en directito, a ver Se me oye y se escucha bien Estamos en directito, a ver Se me oye y se escucha bien Si parece, vale, alguien chico no hace cosas Yo saco la batuta Buen titulo Vale, esta bien El juego es XCOM 2 Espanol, perfecto Perfecto Compartir Copiar los RL Espérate Porque no estoy pasando el este del directo ¿Tuto o que? Compartir, lo paso por twitter también Total Nadie me sigue en twitter Así que Perfecto 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 Vamos para allá Respeta gato Quieto Échate si quieres Vamos para allá El futuro es hoy No 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 Vamos a ver Carga o no carga, me cago con Dios Vale No me muerdas Que no, te echo, eh Respeta Oye, te toma por culo Fuera Hola Hola, comandante Los trabajos avanzan a buen ritmo Pero aún tardaré un tiempo en completar mi investigación Comunicaciones de tres días, vale Parece ser que la elegida conocida como la asesina Es un reflejo de los arquetipos de los guerreros más nobles de nuestra historia Tras haber presenciado y, lo que es más importante, oído el comentario inusual que ha hecho esta No puedo evitar preguntarme de dónde habrán sacado estos rasgos de personalidad tan singulares ¿Estos todos los que he matado? Me han cortado la polla Vale, a ver, soldado Cansado Coizora, esta, dos puntos cansado Son nuevos, eso no estaba antes cuando yo... Yerna en... Yerna en... Teníamos nuestras sospechas, pero hasta ahora Nunca habíamos tenido recursos para investigar la posible construcción de instalaciones de adven clandestinas Fuera de los centros urbanos Ahora que sabemos de este sitio secreto, debo admitir que me preocupa lo que podamos encontrar Vale Podrían estar haciendo cualquier cosa Vale ¿Qué pasa? Erna en España He ro訂ID el equipo para investigar sin broma TLER Como ha hecho clandestinas, interna lo interactivo es este tipo de caberías ¿Qué? ¿Se sacan fotos solos o qué? Si no matan todavía ninguno de esas, bueno. Un chachayote. Ehh, ingeniería. ¿Alguna orden, comandante? Un inventario atrás. Mucha mierda. Berijanero. Nada. Está solita. Construir artículos. No podemos todavía nada de esto. La granada de las cegadoras desorienta y desorganiza a los enemigos en un radio muy grande y les infringe considerablees penalizaciones al ataque. Esto está gracioso. Proporciona una mejora defensiva a cualquier unidad en el radio del humo, aliada o enemiga. Nos dimos cuenta enseguida de que él ha... Es. ¿Bomba cinemática? Vamos a ver. Son guayabú. Los alien. Sería tan fácil. Me alegra verte, hermana. ¡Carnallas! ¡Conteneos! O se os compendrá. No. Nos han llevado a los tres a la vez. Algo ha cambiado. En eso estamos de acuerdo. El campo de batalla ha cambiado. Nuestros amos nos necesitan. Una vez más. A mí me parece que tienen miedo. ¿Cómo te ves a profanar este lugar con tu maldita lengua? Me atrevo. Nuestros TN. Cada uno de vosotros tiene nuestra fuerza. Cada uno de vosotros tiene nuestra sabiduría. De todas vuestras creaciones, sois las más prodigiosas. Vuestra tarea era sencilla. Someter a todos aquellos que se oponen a nuestro grandioso plan. Nos habéis complacido. Hasta ahora. Hemos perdido el recurso más importante. Nos lo robaron ante la facilidad de los más fuertes de los nuestros. ¡Qué gran decepción! Creía que erais los más fuertes. ¡Argancia! ¡Existencia! ¡Habéis caminado entre los humanos demasiado tiempo! ¡Estáis corrompidos! ¡Se puede recuperar! Pero tal vez podáis ganaros vuestra prevención. Tal vez todos podáis redimiros. Os aguantarán una gran batalla. Nuestro precioso tiempo en este mundo toca a su fin, pero no hace falta abandonarlo completamente tras nuestra marcha. Uno de vosotros estará listo para reivindicar este mundo como propio. Uno de vosotros será digno. ¡Pues la puta que llegaron a una cabrona! ¡Pues la puta que llegaron a una cabrona porque joder! ¡Comandante! ¡Acabamos de trabar contacto con una nueva batalla! Una nueva facción de la resistencia conocida como los Segadores. Son muy escurridizos, pero este es su cuartel general. Podemos escanear el lugar para empezar a beneficiarnos de esta nueva cooperación. Así que es el comandante. Dragunova me habló muy bien de usted y del resto del equipo. Y eso no suele pasar, créame. Todos son bienvenidos. Admito que me preocupaba esa alianza suya. Por lo que he oído, capturaron a ese guerrillero, Mox, por proteger a uno de los míos. Los Segadores tienen buena memoria, comandante. Cumpliremos nuestra parte del trato. Volk, también corto. Tenacidad podría convertirse en un perdición, comandante. Si quieres combatir conmigo, espero que estés realmente listo para igualar mis habilidades. Qué ganas de tocar los huevos, ¿no? Poniendo rumbo al oeste de Asia. ¿Qué habla? Creo que verá que los resultados han excedido las expectativas. Aunque bastante le ha de establecer un sistema de comunicaciones para radio con el fin de organizar un movimiento de resistencia, no es nada nuevo. Y se remonta a diversas guerras anteriores en la Tierra. Lo que esperamos lograr... lo que... lo que esperamos lograr aquí no es cualquier cosa. Los alienas son especialmente hábiles en detectar nuestras señales, con un vasto despliegue de tecnología y recursos a su disposición. No obstante, trabajando en estrecha colaboración con la ingeniería jefa Sen, hemos comenzado a recuperar parte del equipo de comunicaciones de los alienas del propio Avenger. A partir del estudio de los archivos de registro que se han conservado, hemos descubierto la distribución de una asombrosa cantidad de comunicaciones simultáneas a través de su red. Esto ha demostrado ser clave para la solución que proponemos. Con tanto tráfico fluyendo por la red de alienígenas, debería de resultarnos relativamente fácil camuflar nuestras propias transmisiones entre las suyas. Usando a la Avenger como eje central. Podemos establecer una red de comunicaciones que enlace los puestos de la resistencia de todo el planeta. Todo nuevo contacto que establezcamos debería organizar y reforzar el movimiento en conjunto... en conjunto. R Taigan. No, cualquier su punto no. El equipo científico está especialmente interesado en este campo de la investigación. Tanto que su inspiración podría llevarnos a grandes mejoras en la eficiencia de nuestros estudios. No obstante, debemos actuar con rapidez. Pese a su genialidad, son un grupo voluble. Estoy de acuerdo en que es importante, comandante. ¿Comandante? Ahora que los miembros de las facciones de la resistencia se nos han unido en el Avenger, he pensado que querría un área donde pudieran reunirse para organizar y planear futuras operaciones juntos. Comandante, voy a necesitar más personal en el equipo de ingeniería para despejar algunas de estas otras salas. Deberíamos reclutar a un ingeniero. Comandante, ya podemos trabajar para establecer contacto con los grupos de resistencia local que operan en regiones de todo el planeta. Cuando tengamos suficientes datos, tendremos que escanear la región elegida en busca de la señal de la gente. No te regodees en la derrota, porque tus exiguas fuerzas tienen poco que hacer contra una guerrera de mi talento. Después de pagar el coste inicial de datos para contactar, tendremos que escanear la región unos días antes de que la célula de resistencia local salga de su escondite. En cuanto los encontremos, podremos operar en la nueva región. Comandante, gracias a los datos que hemos reunido hasta la fecha, hemos localizado una célula de resistencia que opera en esta región. Nos llevará un tiempo escanear su posición exacta. Hemos completado la investigación en un tiempo asombroso, señor. Los cuerpos que hemos recuperado son ciertas materiales, algunos más comunes que otros. Si estudiamos la tecnología alienígena subyacente, nuestra investigación podría dar paso a bastas mejoras en nuestro propio equipo. Comprendo. ¿Qué hago? Que las autopsias también son importantes y no quiero que se vayan retrasando. Aunque nunca he visto ninguna en persona, innumerables testigos confirman la participación en la invasión original de una variante mucho más pequeña y menos intimidatoria del sectoide. Desde entonces, esta nueva criatura, producto de una evidente manipulación genética, se ha convertido en un rostro familiar para nuestras fuerzas sobre el terreno. No será una ingeniería. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? ¡Vale! Nada en las comunicaciones locales Advent está en silencio Supongo que gracias a vosotros No hay de qué, Madre Loda Disfrutadlo mientras dure Así es El sistema de purificación... Enorme señal procedente de la torre de red Advent Es global Señor, será mejor que vea esto Con Ciudadanos Durante 20 años La coalición Advent ha trabajado De forma incansable Para reparar los estragos e injusticias Del viejo mundo Bajo nuestra administración Las ciudades y las personas prosperan Y el mundo sana Pero... Entre nosotros Hay aún quienes se niegan A aceptar la verdad Y cuyo único objetivo Es destruir todo lo que hemos conseguido Varios contactos por radar En dirección a refugio Alpha 7 Eso debe terminar Mientras me dirijo a vosotros El enemigo está cerca Los señores se pierden Para acabar con esta plaga De una vez por todas Nos tenéis justo encima Te pierdo, Avenger Recupérela Nos ocuparemos de mantener Vuestra seguridad y bienestar Durante esta crisis ¡Sale ya de ahí! Con vuestra cooperación Venceremos a estos elementos radicales E iniciaremos otros 20 años De paz y prosperidad No tienen ninguna posibilidad Comandante Deberíamos preparar un pelotón Vamos allá Comandante Tenemos un pelotón preparado Para dirigirse al refugio De la resistencia Asediado por los alienígenas De la orden Y nos pondremos en marcha Nuestra siguiente operación Nos llevará directamente Al territorio de los elegidos Comandante Es muy probable Que aparezcan para interferir Debemos estar preparados Que con Dios Se recluta Ferrari Y la escala de las entradas Que tiene Lo siento Hostia puta Uff Kojima Ay me cago en mi puta madre Tío Vale vale Esto va a ser gracioso Vamos a hacer que Álvarez lleve Un botiquín Que nunca está de más ero No Dale más o menos a lo mismo Vamos para allá a ver qué pasa Voy flojo pero Voy flojo pero lo que es que las anteriores misiones fueron bastante duras Skyranger desplegado En posición para el despliegue Y más si nos atacan un puto bicho de mierda de eso Yo espero que no la verdad Los alienígenas solo atacaron uno de los puestos de la resistencia Puede que haya supervivientes Pero solo en el mejor de los casos Vamos a asegurar el lugar Neutralicen a todos los contactos enemigos Vamos para allá Un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la resistencia en esta zona Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos Pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles Que se encuentran atrapados cerca de allí Hay un grupo de soldados de la resistencia trincherados no muy lejos de su posición Vaya y ayúdelos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas Vamos Ferrari Tú puedes Ya no estamos en oculto porque el tío este le ha dado una patada a la puerta Yo es que de verdad ¿Ferrebo o qué? No hace falta repetirlo Bien Ubicación confirmada Yuhuuu Yuhuu Yuhuu Dios mío Bien, me muevo el objetivo Veo tropas de Apple Toma por culo Joder puta Bien, me muevo el objetivo Fúndelo No creo que le hagas nada Pero venga, dale El disparo no ha dado Voy hacia allá Aflójalo Se pita el cabrón ¡Cobarde! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Incredible! ¡Posición confirmada! Madre mía, ha fallado ¡El disparo no ha dado! ¡Estoy en marcha! Cargata ese ¿O no? Porque eres más malo que... Daño negativo Bien, me muevo al objetivo ¡Ajustando tiro! ¡Ajustando tiro! ¡Recibido! Por favor Igual debería bajar el volumen del juego Porque me está dejando sordo a mí Perdón ¡Ay, Dios! Me voy a bajar un poquito hasta aquí Vamos a guardar eso Porque, Dios santo ¡Se me está acabando la munición! ¡Ay, no! Mata civiles Que hijo de puta ¡Aten no retrocede! Tienen unidades en la zona Que no hacen caso De nuestras fuerzas Solo para poder disparar mejor A los civiles ¡Acabe con esos malnacidos! ¡Hombre! Que si voy a acabar con esos malnacidos Yo te digo yo que sí ¿De verdad ese tonto se fue a morir allí? Oye, la experiencia era mía Hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición Los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando Necesitamos que vayan ahí Antes de que los alienígenas masacren a esas personas Genial Me parece fantástico Sinceramente yo espero matarle Así que voy a jugármela Esto es en serio ¡Me quedo sin munición! ¡Posición confirmada! Dale tú con un 51 Espero Perfecto ¡Eso me está acabando la munición! Recibido Con un 44 lo vas a matar Bien hecho, bien Blanco neutralizado El equipo de la resistencia se encuentra a salvo Están ayudando a los demás supervivientes ¡Allá voy! Tengo algo nuevo ¡Andando! ¡No! 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 A ver, no se puede hacer nada por evitar que haya... Por desgracia ¡No! ¡No! Me aparto la polla Fallan menos ellos que yo Chiquita masacre que están haciendo estos señores ¡No! No, bueno Primero que falle ¡También me hubiese gustado que no hubiese fallado pero... ¡Voy! ¡Allí voy! ¡Paso ligero! ¡En marcha las coordenadas designadas! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¿Cómo? ¿Ya no te tengo flanqueado? ¡Qué feo! ¿No? ¡Comete eso! ¡Saludos para ti! No pienso jugármelo ¡Venga! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¡Venga! ¡Aquí hay tropas de Advent! 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 ¡Buena esa! ¡Blanco fallado! ¡Arma seca! ¡Voy hacia ese lugar! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¡Blanco fallado! ¡Blanco fallado! ¡Aquí hayまた! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¡Aquí hay tropas de Advent! ¡Aquí hay tropas de Advent! Ah, ahora se viene El chungo No, 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 no Ay Au Au, no, sí, sí, au es la palabra A ver si entre todos los estos y los míos los reventamos porque Igual los reventan ellos, eh Pues no tiene mucha... No se mete en cobertura ni nada Con lo cual le estarán metiendo todos con facilidad Lo dicho, como dispare otro más y le dé, hasta luego buenas tardes Duro lo que... duro la hostia que me dio Perfecto ¿Qué es esto de sacar foto de la misión? Me gustaría asegurar a los ciudadanos de Adven que nuestros pacificadores no se detendrán ante nada para frustrar más ataques por parte de elementos criminales como el que ha ocurrido hoy Los alienígenas tienen una fe completa en nuestra capacidad para superar todas las amenazas a la paz ¿Tienes que más ha ocurrido ademásumi, ha ocurrido hoy? Allá donde ellos van, los alienígenas mueren ¡Jajaja! ¡Está muy guapo lo de las fotos, tío! ¡Pen cuidado! ¡Pen cuidado! recuperando nuestras expectativas a pesar de contar con recursos limitados. Impresionante. Vale, heridas graves, sorry Massen. Vale, triturador. El ataque de tu cañón tritura el blindaje. Esta habilidad es muy buena, creo recordar, y anti-explosivo. Te voy a poner triturador, vale. Al Ferrari este. Soldado Ferrari, pista de pelotón, nueva habilidad. Salió francotirador. No, este lo voy a modificar completo. Ya me hace mucha gracia que sea de Silvio Ferrari. El más rápido de tuta Italia. Pero lo voy a cambiar, vale. No por nada, sino porque... Lanzar a nada, vale. Salió pesado, este también lo voy a cambiar. Y soldado Kenji Kojima, especialista, protocolo de ayuda. Este salió sanador. También lo voy a cambiar, vale. De hecho será femenino, fijo. Tengo pensado ya quién va a ser. Botín, tal, artefacto, tal. Perfecto. En su día, los hombres alegaron las unidades de infiltración más avanzadas de que disponían los alienígenas. Ahora nos enfrentamos a una especie capaz de imitar la forma humana a voluntad. Si fuéramos capaces de entender el modo en el que los emula de manera tan eficaz, tal vez podríamos desarrollar una herramienta para engañarlos nosotros mismos. Ha hecho un trabajo magnífico como líder de la resistencia, comandante. Comandante, hacer que estos dos soldados siguieran cooperando ha dado sus frutos. Se conocen tan bien que podemos entrenarlos como binomio para que obtengan más capacidades tácticas. Marcos Álvarez y Kenji Kojima. Kenji era el de... Espera, 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 espera. ¿Los puedo modificar primero? Fotos, tenemos nuevos. Vale, me parece correcto, pero quiero ver soldados. Marcos Álvarez y Kenji Kojima. Vale, Marcos Álvarez es granadero. Antes de que estableciera contacto, simplemente supuse que el portavoz había muerto o se había ido tras la disolución del consejo. Por lo poco que me ha contado, parece que logró un puesto en el gobierno de Adden en sus primeros compases y empezó a filtrar datos a la resistencia. Vale, le voy a cambiar el nombre. Vale. Eh... No, no, nada. Biografía. Tata, 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 tata. Haku. En verdad, esto es un poco jesipo ya. No voy a mentir, no leí que era país de legión. Porque soy retrasado mental. Biografía, nacionalidad, vale. Hombre, perfecto, sí. Mujer, te imagino. Así por la cara. Eh... El siguiente, el otro que el Kojima creo que era médico y ese sí lo voy a cambiar. Enseguida, bien. Baja, me muevo. Enseguida. Queda claro. Vamos, vamos. Eso haré. Actitud... Despreocupado. Me hace mucha gracia. No, despreocupado no. Le voy a poner... Tranquilento. En la cabeza. Vamos para allá. El rostro. F. Me voy a poner el rostro ahí porque me hace mucha gracia. Aquí. Aquí. De todas formas, no sé ni para qué le estoy poniendo pelos ni pollas a minar. Se lo voy a poner, pero quiero decir. Le voy a poner este, pero ya os digo yo que no... que os olvidéis de verle la cara. Porque este señor va a ir full robot. O lo adelanto. Lo adelanto. Lo adelanto. O lo adelanto. O lo adelanto. No. O eh? Gracias por ver el video. 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 Se viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Ah, sí está guapo. Pero quiero... Ah, esto parece interesante. Tengo... Eso seguro. Vale. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, filtro efectos, nada, deter soldados, opciones de fondo. Es que era de él, no me terminan de convencer demasiado. Gracias por ver el video. Vale, me gusta este, el de victorioso. Pero el problema es que está un poco metido en el medio. Gracias. Ahí está. ¿Qué acaba de pasar? Vale, por esta, sí. Y ya me salgo del este. Perfecto. Perfecto, ahora están vinculados técnicamente. Voy a tirar la mejor hasta de arma, creo recordar que le venía bien a esta gente. ¿Por qué disparaban un huevo antes de tener que recargar? Ah, de todas formas tengo hasta tres. Cuidado. Nunca he tenido oportunidad de preguntárselo doctor, pero ¿qué hacía antes de la invasión? Durante un tiempo trabajé como bioquímico en la industria farmacéutica, investigando principalmente técnicas de producción de vacunas. Debido a mi experiencia, Adven me puso a trabajar en una de las primeras clínicas de terapia genética. Vi de primera mano lo que su tecnología era capaz de hacer. Para bien, no para mal. Pues tenemos suerte de tenerle aquí. Le agradezco su amabilidad. La cooperación de estos extremistas. Esto está. Tenemos que esperar un par de días, creo. Abajo. Ahora no. Un segundito. No porque establece contacto. No me quedan. La cooperación de estos extremistas. Hará poco por unir a las fuerzas de la resistencia, comandante. Que sí, que sí, que... A paseo. Ay, no. Ingreso con su lugar. Madre mía. Toma. Vamos a ver que me han dado dinerito. Incentrarse en el grupo de los elegidos es difícil. Tenemos conseguido reunir información sobre sus últimas acciones. Y tenemos una idea aproximada de lo cerca que está cada uno de conseguir su gran objetivo. La localización de la venja. Comandante, tenemos datos que indican que los alienígenas están logrando avances que ponen en peligro nuestra capacidad de detener el proyecto Avatar. Podemos realizar operaciones de guerrilla para desbaratar una de sus iniciativas. Pero debemos elegir bien. No tenemos recursos para actuar en todas partes. Esos son salvajes cifras de alienígenas, tenemos que elegir bien cual... Comandante, las facciones han prometido que apoyarían a XCOM y están dispuestas a cumplir sus órdenes. A medida que crezca nuestra influencia en estos grupos, lo hará nuestro potencial. Mis fuerzas están listas para más encargos y nos da la orden, comandante. Vale, eso está guapo. Oh, eso está muy bien. Un ruto de descuesta en todas partes más un cuanto de resistencia. Te aumento esto porque no creo que recrute mucho. Comandante, debemos enviar a los soldados a cooperar con las facciones de la resistencia para completar estas acciones. Joder, macho. Estarán fuera unos días, pero esto nos ayudará a ganar influencia en la resistencia a la vez que generamos material de apoyo. Vamos a dar caza a los elegidos, asesina parte 1. Requiere soldado, sargento Plus. Requiere soldado. Esto no lo puedo hacer de momento, creo, ¿no? Esta sí. Igual esto es duro, pero... Lo haremos, no se preocupe, comandante. Comandante, la resistencia tiene un depósito oculto de recursos fuera del alcance de ADVENT, pero eso significa que tendremos que sobrevolar y escanear la zona si queremos hacernos con este material. Comandante, tendremos que escanear... Examen de autosia preliminar... Joder, macho. Recomendaría quedarnos por la zona para terminar la tarea, pero usted decide. Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. La rápida evolución física que ha experimentado el sectoide durante los últimos 20 años demuestra el dominio de la ingeniería genética alienígena, así como su deseo de progresar a pesar de los riesgos. A ver, examen de autosia preliminar dirigido del Dr. Richard Tygan, científico jefe en funciones. Aunque mi experiencia quirúrgica directa es limitada, la manipulación genética de los alienígenas sobre la especie clasificada anteriormente como sectoide ofrece cierta familiaridad en relación con la anatomía humana. Si bien los relatos más tempranos documentados acerca de los sitios en la Tierra indicaban muestras no mayores de un metro de alto, los especímenes que hoy encontramos presentan casi el doble de ese tamaño. Con el pleno conocimiento de que los alienígenas continúan sus esfuerzos por integrar el ADN humano y alienígena, mis hallazgos en esta ocasión nacen sino reforzar la noción de un proceso de desarrollo continuo. Esta variedad más grande de sectoide cuenta con una proporción aún mayor de material genético humano, combinado selectivamente con la intención de mejorar las limitadas capacidades físicas del original. Viendo sus capacidades iónicas mejoradas y su mayor fuerza general, yo diría que lo han conseguido. Richard Tygan Escudo mental Nueva artilugio disponible Maravilloso Lo convertiré en la máxima prioridad Vale, voy Adven suele recurrir a la seguridad y no al subterfugio cuando se... Comandante, las fuerzas de la resistencia local esperan para establecer contacto No hay nada, vamos a ver más. La señal llega clara. 75 suministros, 9 ingresos, perfecto. Nuevos contactos regionales localizados Paquita Comandante, las fuerzas de la resistencia de la región con las que acabamos de contactar nos han proporcionado toda la información que tienen sobre el elegido activo en la zona. Así que vienes a atacarme? Espero con ansia tu llegada, comandante. La resistencia nos ha informado de que uno de los elegidos, Gurmay Balinor, se ha hecho con el control de las regiones cercanas. Si vamos de misión en esta zona seguro que habrá muchas posibilidades de que intente defender su territorio. Este señor... Es que, no sé, comandante aún tenemos que entregar una entrega de suministros de la resistencia que recoger. Podríamos usar los suministros adicionales para comprar armas y brindajes o para construir mejores instalaciones. Que sí, que me parece correcto. Nueva India, brujo... vale, me parece correcto. Vamos aquí. Avenger trazando nuevo rumbo. Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos. Con los limitados recursos disponibles para equipar a nuestras tropas, hasta ahora hemos tenido que apañarnos con las armaduras improvisadas que ha logrado hacerse en a partir de distintos materiales desechados. Aprovechando métodos que podrían parecer anticuados, hemos desarrollado una técnica para producir un tejido de nanofibras multicapa capaz de resistir los impactos directos tan bien como cualquier brindaje tradicional, sin el peso extra. Nuestras tropas aún deben tener cuidado, hasta las nanofibras tienen sus límites. Tal vez sea más apropiado que las fuerzas que dependen más de la agilidad que de la pura capacidad ofensiva, en cualquier caso. En cualquier caso, imagino que nuestros soldados se alegrarán de ver alguna mejora respecto al equipo Richard Tygan. Chaleco de nanoscamas. Perfecto. Bueno, nuestro equipo de efectivos ha tenido una nueva idea en relación a la trinología más experimental. Si empezamos a investigarla, vale. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. ¿Y tú, señorita? No, tú no. Tú estás aquí abajo, ¿no? En ingeniería. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Construir... no, construir tracciones no, afloja. Construir artiluvios. Armadura. 30 suministros. Solo puedo construir uno. Perfecto. Al no haber estado jamás en un centro urbano, nunca he probado esas hamburguesas de Adven, de las que tanto oigo hablar. Y parece que nadie se pregunta lo más importante. A ver, el soldado... ¿Cuándo vieron una vaca por última vez? Esta señora se... se tal... ¡Fla! El campo de pruebas está listo, comandante. Podemos construir un conector cráneo... No, a ver... Bienvenido al campo de pruebas, comandante. Pensamos que sería buena idea aislar nuestros conceptos más experimentales, sobre todo los referidos al desarrollo de armamento. ¿Qué coño? Haré que el equipo se ponga manos a la obra de inmediato, comandante. Le avisaré en cuanto haya progresos. Vale, hemos obtenido todos los recursos de este lugar. La licencia debería proporcionar los suministros adicionales dentro de una semana. Volver a la cuarta general de los Segadores. Cerrar. Vale. Vale, vale, vale. Eventos oscuros. Cuatro semanas. No tenemos ninguna misión. Tal vez el contacto... Huartel... Hay una cosa que quiero mirar. A las facciones les vendría bien un lugar desde donde coordinarse, comandante. Este anillo que diseñó Shen parece un buen candidato para ser lo siguiente que construyamos. Comandante, hola. Vale, cuatro. Están construidos. No me jodas. La maquinaria de propaganda de Atten funciona a todo gas. Nos llegan sus transmisiones incluso en medio de la nada. Ah, da una mejora pequeña pero... Si va la salud del soldado. Solo se puede equipar una mejora de armadura a la vez. Que feo esto, ¿no? Soy bobo. He creado cuatro. Ajaja, pensé que era una armadura nueva. Pues nada. Hola, comandante. Hola, comandante. No quiero esto. Eh... Construir artículo. Escudo mental. Escudo mental es... Esto me sube a la polla. En general. Como estaba en la parte de armaduras, pues yo dije... Pues seré una puta armadura. Spoiler no. Gracias juego por tanto y por tan poco. Eh... Está sin utilizar este señor. O está trabajando aquí. Entiendo que está trabajando aquí. Informal archivo del expo. Bala. Informal avenger. Objetivos. Hacer la red alienígena. Contacta con la alienígena del sitio secreto. Exhalenar el cadáver de una oficial de Atmen. Esto está completado. Vale, eso quiere decir que... Vayamos para aquí. A ver qué dicen. Supongo que como esto ha salido bien, podemos seguir con ello, comandante. Nuestros amigos de la resistencia nos han ayudado a determinar dónde está el soldado desaparecido. No, 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 no. A ver. Tengo la goya. Me la juego mucho. Comandante, parece ser que las condiciones del terreno son propicias para una operación discreta. Si disponemos bien a los nuestros, podrán actuar... Ah, y que a este no lo modifique, se me olvidó. Se me olvidó modificar a este, bueno lo modifico ahora, ya se quien va a ser, osea personalizado, información del personaje, nombre... no, lo vamos a llamar Atom porque yo casi siempre soy franco, apellido... Biografía, ¿Vais a salir en Italia? No... España, nacido y creado en Italia... Es un poco como la de Haku, pero bueno... ¡En España! A confirmar, perfecto... Pañita... ¡Corriendo! ¡En seguida! ¡No hace falta repetirlo! ¡Allí voy! ¡En marcha! ¡Allá voy! ¡Corriendo! ¡Voy! Soy Anduin Lothar... Anduin Lothar madre mía, Anduin en general... Esto me da un poco igual porque... Eeeeeeeeh... Eeeeeeeeh... Perfetto... ¡Male! ¡Male! Un cierto momento porque... ¡Claro! Vale, sí. No, eso está bien, patrón a la obra, ahí. ¡Male! Me flipo. ¡Male! ¡Male! A ver qué pasa. Esperamos que no. ¡Male! ¡Skyranger Desmenas listo para el despliegue! Vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque esta seguro va a ser difícil. Igual los pierdo aquí a los tres. Pero bueno, se les va a hacer. Y después esta yo creo que Gorto, que no sé cuánto llevo directo, pero... Una orilla y algo yo creo es suficiente. Gracias a nuestros amigos de la resistencia tenemos noticias del soldado que cayó prisionero durante nuestra... Segundo, voy a abrir una cosita. Vale. Vamos para allá. Vamos a ir con todo el cuidado que pueda, tío. Porque no tengo botiquín ni tengo nada, así que... Los últimos datos apuntan a que retienen a nuestro agente en el edificio principal que hay delante. Tenemos la ventaja del sigilo. Así que hay que intentar entrar y salir con la mayor discreción posible. Si el enemigo los detecta, esto se va a complicar muchísimo. Eso haré. Vamos. Eso haré. Puedo llegar ahí. Tenemos a Firebrand a la espera para la evacuación, comandante. Pero en cuanto se acerque al complejo, se pondrán en alerta máxima. Debemos esperar hasta que tengamos el objetivo o se dé un caso de emergencia absoluta. Enemigos haciendo la ronda. Afirmativo. Puedo alcanzarlo. Puedo alcanzarlo. Me va a ver. Voy a ello. Bien. Tengo que darme prisa. Tengo que darme prisa. Coño. Ubicación confirmada. Tengo que darme prisa. Tenemos que darme prisa. Hágalo. Tengo que prepararlo. Hágalo. Por favor. Vamos a ir viendo como me puedo colar. Ya me ocupo. Ya estoy. Objetivos enemigos a la vista. Esta es una puta locura. Vamos a ir primero aquí. Confío en usted. Se aproxima una de sus patrullas. Es mi turno de guardia. Me muevo a la posición. en marcha marchando no dejaré que pasen voy me cago en su puta madre eso no me lo esperaba que si se le ha vuelto por la puta cara captamos un aumento de las conversaciones en las comunicaciones del complejo han notado que ocurre algo raro pero aún no hemos perdido la ventaja procuren no enfrentarse a sus fuerzas si es posible veámoslo más de cerca baja confirmada objeto a salvo Valk dice que tengo que obedecer no los perderé de vista me dirijo a la posición indicada desapareciendo venguaria en las sombras recibido hay mucha distancia vamos 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? jurista en el objetivo confirmado confirmativo cubriendo estoy a su servicio los senadores nunca bajan la guardia allá voy no se acerquen a estas torretas aún no sabemos si son automáticas o si se activan de forma remota recibido estoy vigilando afirmativo afirmativo en camino todo cubierto a sus órdenes comandante tú mandas firebrand está en posición y el complejo en alerta máxima es hora de marcharse dejaré esto aquí voy a la posición designada poniéndome en guardia bien me muevo al objetivo detengo me han visto marchando más ovejas el complejo ha llegado al estado de alerta máxima han enviado una señal de socorro y ya estamos detectando muchos transportes en camino me dirijo allí me dirijo a la posición indicada bien madre mía no sé cómo cojones lo siento o sea no sé cómo cojones estoy haciendo esto me he quedado súper absorto con la tensión de estar haciendo esto dios mío vamos para acá con esta señora estoy en oculto todavía y con esta señora llego bien aquí no está muy lejos debería llegar ya en este turno y si no quiero evacuarla bueno pues evacuarla la seguro soltarán peña gorda no ah pues no bueno sí qué cojones soltarán peña gorda y vuelo a los perros de los ancianos parece que han llamado a unos amigos corriendo hasta luego buena tarde ni un tiro dado dios mío voy hacia ese lugar el VIP está a salvo y en posición para evacuación hasta luego qué buena qué buena qué buena qué está toman por culo hija de puta las fuerzas pacificadoras de Advent han emitido una alerta de seguridad mundial tras la fuga de varios prisioneros peligrosos de las celdas de una instalación de rehabilitación no revelada si algún ciudadano los ve se le insta a que informe de inmediato al pacificador más próximo no ha sido fácil pero Mox ha vuelto sano y salvo comandante está ansioso por reincorporarse a la lucha este soldado no activa guardia ni disparos de reacción la pinga asesino mientras permanezcas oculto ganas un riesgo de más 25 a la puntería y más 25 a la probabilidad de impacto crítico al atacar a enemigo hostia este está bien pero el de asesino cuidado va a hacer mucho daño me alegro de volver a su servicio comandante nunca olvidaré lo que usted y sus soldados han hecho por mí mira telescópica aumento la puntería un más 5% opción de eficiencia y sin bajas cualquier día podría estar al frente de los segadores comandante bien hecho madre mía buena misión pues eso voy a guardar partida no archivo partida guarda 5 no partida en directo aquí guardar seguro que quiere sobreescribir esta parte de guarda si pues bueno señores nos vemos